Estamos entrando a la fortaleza de Saig Saig Huamán. Ya vamos a tener los informes del guía, pero queremos adelantarnos para mostrar estas piedras, en algún caso de 70 toneladas, con un encastre perfecto y elevaciones que permitían dominar prácticamente toda la ciudad de Cusco que está en aquel lugar.